Es muy emocionante retroar, repercurrir la existencia, contar la historia y concluirla aquí en una serie tan ilustre, tan prestigiosa y además, digamos, extranjera porque lo que me parece es una gran nación que no está solo honorando un musicista, un hombre, un extranjero, además. Pero yo creo que detrás de este premio está la figura de los cines. Y yo creo que el premio es para Alberto Zeda en cuanto es un ambasador de los cines y su esfuerzo continuo, su batalla, su luccia, porque Rosini entra en la cultura contemporánea con la autoridad, la importancia, la fuerza que puede darnos a nosotros, un patrimonio inmenso. Y creo que un premio, un reconocimiento de este prestigio, de esta importancia, va a ser un gran ayudo para mi batalla, para Rosini. Es una batalla que conduce desde muchos años. Es que es un pequeño emorgonado, pero muy poco, porque todavía hoy Rosini, para mucha gente, para demasiada gente, es el gran compositor de ópera bufa. Esto es también verdad. De verdad es un gran compositor de ópera bufa. Pero lo es, porque es un gran compositor de ópera seria. La verdadera importancia, el mensaje extraordinario, original, único. Uno lo puede creer o no creer, pero es un mensaje de una tal fuerza, de una tal personalidad, de una tal originalidad, que es Rosini dramático, Rosini seria. Por eso nos estamos luchando de muchos años, yo, mis colegas del festival, y naturalmente los amigos que tenemos en todo el mundo, particularmente en este gran país, porque aquí, debo decir, Vela del Campo, me dispiace que sea presente, parece un mensaje a una persona aquí, pero escribía cosas, solo si comprendía el espíritu y nos ayudó muchísimo. Él y no soltanto él, debo decir, siempre encontró ahí, y naturalmente la culminación, un reconocimiento de este tipo, me da una fuerza nueva, a partir de domani voy a doblar ancora mi batalla. Y por eso, y por eso, y por eso, y por eso, y por los rossinianos, y por los sinistros, que aún necesitan un reconocimiento verdadero de su, y aquí lo he encontrado, he encontrado, en este momento, el más grande que se podía esperar. Entonces, gracias a conocer. Buenas tardes. Aunque el momento, pues incite a un cierto sentimentalismo, o al sentimiento, y he visto que no solo soy yo al que se le ha caído una lágrima, por ahí, con este homenaje a Alberto Seda, y homenaje a Rossini, pues como Rossini siempre invita a la sonrisa, vamos a mantener nosotros la sonrisa, en esta conversación que vamos a tener con Alberto Seda y en este contexto. Yo estoy muy feliz de que Alberto Seda siga en esa órbita de medallas de oro del Círculo de Bellas Artes a grandes pensadores o artistas italianos, desde Humberto Eco y Massimo Cacciari a Claudio Abado, por citar el último de los músicos que había sido premiado antes de Alberto Seda. Por otra parte, Claudio Abado y Alberto Seda, los dos son, hasta cierto punto, pues alumnos y grandes admiradores de Toscanini, como en otro sentido lo es Ricardo Muti, que ha sido uno de los que a mí me ha mostrado su gran satisfacción por este premio, diciendo, hace unos días, que es el que más se lo merece de todos los directores y es el reconocimiento que más satisfacción le hacía. Con lo cual, la sombra un poco ahí también de Toscanini y la tradición de la dirección italiana de orquesta está ahí. En el Círculo de Bellas Artes, por otra parte, siempre se han premiado los tres directores de orquesta, que yo recuerde, o ligados a la dirección de orquesta, pues han estado, hasta cierto punto, ligados a la educación. Es el caso de Claudio Abado con la orquesta de jóvenes, la educación de jóvenes. El caso de Claudio Abado, el caso de Pierre Boulès con la Academia del Festival de Lucerna y el caso de Alberto Seda con toda la labor tan meritoria y tan importante para la música española como es la formación de jóvenes cantantes españoles a través de la Academia Rossini de Pésaro. En cualquier caso, por ahí quizá vamos a empezar este coloquio, pero sí quería, con permiso de Juan Miguel, el mostrar mi enorme satisfacción porque tengamos a otra medalla de oro del Círculo de Bellas Artes en la sala, en este momento. Una medalla de oro que es un músico, un compositor al que queremos con todo el alma, que es Luis de Pablo. Gracias. Y bueno, como lo prometido ya está ahí y está incitado, pues yo quería que nuestro querido Alberto Seda nos hiciese una primera reflexión sobre lo que es la educación musical en principio sobre lo que es el papel de la Academia Rossini de Pésaro en esa educación de cantantes y en general lo que supone Rossini para esa especie de formación de la voz. Empezamos con la última. Perdone mi castellano que no es castellano. Debo decir que esta tarde soy particularmente malo porque terminé hace 15 minutos un ensayo general y estoy un poco no digo cansadito pero siempre los músicos después de unas largas direcciones tienen un poco la cabeza y entrar en la realidad es siempre un poquito duro para nosotros. Empezamos al final. Rossini tiene una técnica particular de canto de vocalidad elegí una vocalidad abstracta digamos un poquito fuera de su tiempo pero fuera de su tiempo porque hoy por ejemplo hoy día la escritura abstracta de Rossini es mucho más como decir cercana a nuestra sensibilidad que no la escritura romántica de los grandes compositores románticos por ejemplo ¿por qué? porque tenemos porfortunadamente la experiencia que de la pintura abstracta por ejemplo la experiencia de Miró de Grèce de Picasso de Mondrian de Cray enseñó que los niños ciertos niños pueden explicar los sentimientos no soltanto con el método cotidiano de la vida común de la vida normal pero en un sentido más alto más diferente y a veces el diseño de Rossini no es soltanto un diseño de poesía un diseño abstracto es un diseño simple es un diseño que se comunica con gran facilidad esta simplicidad que a veces fue cambiada por pobresa por pobreza pero no es pobre es simple la diferencia entre los pueblos es simple es inmensa ser capaz de decir grandes cosas cosas altas partiendo con palabras simples para mí me parece no es un limite pero un más un más y entonces pienso que hoy día Rossini puede ser un compositor muy contemporáneo muy moderno así por ejemplo porque hay esta visión particular del virtuosismo en un mundo que va especializando siempre y más siempre profundizando esta concepción del virtuosismo que está antes de la expresión que nos obliga a dominar por poder por ser capaces de llegar a la expresión pero esto es un como decir un desafío particular que la expresión que tiene que conquistarse lo que está obligado a un tipo de educación a un tipo de profundización del discurso vocale vero tal que si consigue conquistar este tipo de virtuosismo esto va a servir puede cantar Wagner la música contemporánea soprattutto la música con mucha más facilidad porque es postado el límite técnico a una tal altura a una tal complejidad que puede dominar todos porque el virtuosismo vocal no es soltanto hacer muchas notas a toda velocidad no es esto es ser capaz de infonder dentro estas notas una imagen una creatividad una fantasía y de transformar un signo que es un signo simple como de transformarlo en algo o como un buco de fontana que es un fontana un buco con la forza de la poesía la transformación l'idealización de un grande artista después de transformar este signo en algo que es más allá de cualquier significado de otro yo pienso que esto es la modernidad de Rossini y el fatto la obligación que tiene un intérprete de conquistarse ante una técnica muy sólida para poder obtener los colores el dominio para poder insuflar este sentimiento dentro esto es una educación musical formidable para los cantantes un cantante que canta bien Rossini va a cantar mejor de todos cualquier repertorio Wagner incluido tenemos demostraciones por esto yo creo que el mercantismo que es el lenguaje de Rossini adoptado por Rossini y sobre todo el mercantismo rossiniano que es más complicado más extremo más difícil es una educación fantástica para los cantantes y debo decir que por ejemplo en mi academia yo tenía en el último año muchos cantantes españoles y por ejemplo este año está aquí un cantante que he visto prima Carmen Romeo que terminó de cantar en 15 minutos conmigo y que va a cantar mañana que va a ser la protagonista más importante del festival de este año del próximo verano porque va a interpretar a Pesaro un papel de armida que es un papel mítico yo creo el más difícil si no el más difícil ciertamente el más expuesto porque es la sola mujer circondada de un núcleo de tenor y base etcétera la sola mujer con una escritura vocal tremenda es tu papel que es un papel mundial basta decir que el papel que cantó María Callas el único papel rossiniano dramático que cantó María Callas y que todavía nos dio una registración fantástica increíble y a Pesaro la protagonista principal de este año va a ser una española por ejemplo una Carmen Romeo que está aquí ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde se? que no es la única no es la única de los muchos españoles que son muy dibujos cantarían románticos muchos no quiero hacer nombres porque seguro voy a evitarme de alguno yo no sé si a Carmen Romeo deberíamos invitarla que nos cante algo vamos a dejarle ahí dado que está ahí en un rincón después del ensayo cuando descanse que lo vaya pensando que lo vaya pensando yo creo que un poquito así tiene un director pero los directores pero en Rossini todo es posible en esa de los cantantes españoles Alberto yo me acuerdo en cierta ocasión en el Teatro de la Zartuela que Nedina Ioris decía siempre que Rossini era un músico sano para la voz y en una entrevista recientemente yo creo que creo que la de la Cadena Ser en martes tú dijiste que los cantantes españoles creo haber entendido que tenía una pronunciación italiana muy particular y muy interesante muy clara muy interesante porque la vocal es parecida al italiano y la consonante es mucho más dura neta y entonces se percibe aquí cantando se percibe se percibe mucho mejor se escucha mejor yo yo intendo verganza era guarda caso española no será por caso solo digo perdía perdía en la entrevista que has concedido hoy extensa a la voz de Galicia decías en un momento a propósito de tu vinculación rossiniana que Rossini lo que tiene es que tras una apariencia muy sencilla en la forma de contar las historias tiene detrás un humanismo muy fuerte sí lo que la novedad de Rossini es la capacidad la posibilidad que tiene de el proceso de idealización es común a todos los artistas todos los compositores todos los creatores de cualquier tipo de arte quieren transformar idealizar la realidad Rossini lo hace de una manera muy muy particular partiendo da una palabra muy simple y transformar esta palabra simple aceptar partir con un código vocal por ejemplo no natural ma digamos como se puede el contrario de natural es artificial 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 el código mercantístico es un código artificial porque está basado en figuras fixas scale arpeggios roulades siempre que se repiten el simismo no tiene ningún valor musical si una scala es una scala tiene un valor musical pero es una scala l'ermione por ejemplo inizia con toda una scala difama y lo que transforma una scala en algo significante no es la música en sí mismo pero el aporte que da el intérprete es decir que en Rossini el intérprete debe participar en un senso creativo debe ser capaz de transformar una palabra anódina anódina que no tiene un particular un valor semántico particular debe insuflarla lo que es increíble que Rossini utiliza a veces la misma palabra per rir e per llorar per sorrir e per insomma no es la palabra de sí mismo ma el contexto en el que la palabra se sitúa y la la forza que el intérprete pone en esta palabra naturalmente Rossini prepara la palabra en el sitio giusto y se la transforma en un gesto musical diviene un gesto teatral con una possibilidad una potencia una claridad que no hay expresión musical que puede ser más fuerte y más directa que una palabra en sí misma anónima anódina sin un valor particular insuflado del valor artístico que le prepara Rossini como lo prepara con un contexto formal particular una estructura muy calculada o instintivamente calculada y no sé tiene el dono de la aura proporción muy natural pero animándola con una ritmica y aquí tenemos un grande maestro un grande compositor y me puede entender la ritmica de Rossini tiene una ritmica extraordinaria unica la ritmica de Pablo no se puede comparar con ninguna otra de la gran experiencia de la música contemporánea difícil lo sabe pero bueno Rossini la ritmica de Rossini es muy particolare porque no es una ritmica ordinadoria ma es una ritmica creativa es una fuente de energía y con esta ritmica todo se anima y es una ritmica que yo digo que es melodica la vera melodía de Rossini está en el ritmo porque las melodías que tiene son cortas son microcellulas de no gran significado y digamos de no gran belleza en sí misma la belleza se realiza en la construcción en la utilización de estos fragmentos y sobre todo en la animación ritmica que da y entonces la libertad ritmica la creatividad la invención continua esta es la gran lección de Rossini por esto es tan importante para lo estudiar Rossini no solo para cantar las notas pero para aprender a hacerla vivir a dar la sustancia a animar una estructura musical que en sí misma no tiene un percorso un significado como decir pre prestabilito no sé como decir por ejemplo con la música romántica todos duramos al mismo tiempo con la butterfly se tiraron insomma la emoción está obligada y está común no por todos con Rossini no pasa así por ejemplo yo dirigiendo Rossini muchas veces me parece que una cosa significa un día me parece una cosa y un día otra me parece un sentido diametralmente contrario este discorso a mí me parece una riqueza continua e difatti la prueba es que yo estoy ocupándome de Rossini por el 90% del mi tiempo musicale y no solo y no me canso de esto no solo no me canso pero continúe descubrir cosas continúo a decir oh Dios mío continúo a sorpresa una continua sorpresa si no no se podría vivir 40 años con un solo compositor habiendo olvidado todo lo que estudiaste antes porque prima de hacerme Rossiniano yo había dirigido y soprattutto yo tenía un rapporto cotidiano con mis amigos compositori de la música contemporánea es lo que me falta mucho pero si no fuese Rossini esta falta del contato con la música del mi tiempo que es el gran sacrificio que me costó ocuparme totalmente de Rossini por fortuna Rossini es tan moderno que me en parte me compensa la falta de la música contemporánea que para mí es la falta más importante de en este momento sufro mucho pero fortemente Rossini me estimula porque interpretando Rossini devo recorrere impiegando las imágenes de la cultura contemporánea y claramente la música me ayuda mucho Claudio Abado que fue el primero que descubrió la grandezza de Rossini le recite de la Scala de 1969 70 71 72 cuando mi hermana que está aquí era la segretaria artistica de la Scala con la grande collaboratrice de Claudio Abado vero quindi lei queste cose le ha vissute personalmente le sa la grande rivoluzione di Abado di haber inteso da grande musicista contemporáneo perché la grandezza di Claudio Abado è che qualunque cosa qualunque partitura che affrontasse lo vedeva con gli occhi di un contemporáneo non solo perché lui amava la musica contemporánea e le faceva ma perché questo era il suo dialogo era il suo pane quotidiano e non comprendía come podía essere un verdadero musicista che non conosce o non pratica la musica contemporánea la musica del suo tempo è un viejo che apre un linguaggio passato non esiste bene questa modernità di Rossini il primo è che lo descubri Claudio in questo recito della scala famosa il descubri la importanza del virtuosismo non del virtuosismo mecánico ma del virtuosismo nel sentido extremo spiritual però tua forma di acercarti a Rossini è molto differente a di Claudio Abado sì perché sì Claudio Abado tenia miedo del Rossini drammatico la verità è che non intendé che questo tipo di virtuosismo creava che nella musica diciamo comica buffa allegra la cispe questo il virtuosismo fosse particolarmente adapto per questa musica ci spiante e sempre direi che io viaggio Reims memorabile la Cenerentro la Bavaria di Siviglia gli italiani ma quando insistì Claudio fai la donna del lago il momento secondo la grande sopra necessitano un direttore della tua grandezza e della tua forza e sto sempre seguendo perché il virtuosismo è il che aveva scoperto e valorizzato l'importanza del virtuosismo non arrivò a comprendere che questo virtuosismo non era un limite per la drammaticità ma era un'arma necessaria per arrivare al tipo di drammaticità dello Sini che non è la drammaticità del corazon soltanto ma è una drammaticità che parte dal corazon ma che soprattutto abita si sviluppa nel intelletto nel cerebro perché è molto cerebral Rossini ma cerebral nel grande sentito non è frio Rossini e dopo Rossini tiene una particolarità che Claudio non apprezzava molto è una certa amoralità di Rossini ma quando dico amoralità non è immoralità è la falta di giudizio Rossini e i personaggi di Rossini non c'è Rossini non c'è un giudizio non c'è buoni e mali in Rossini sì c'è perché la storia è la storia è però Rossini non è una distinzione moral è una constatazione la vita è così nella vita ha un tramonto meraviglioso un sole stupendo poi hai un tsunami hai una tempesta hai una distruzione tutto è la vita è il libro naturale e anche nella sombra se vuoi non cattivo Rossini non c'è un giudizio morale quando invece tutta la musica romantica dà il cattivo è cattivo il malo ricoletto no quindi anche questo incontro è molto moderno chiaro che è fuori al margen della cultura e soprattutto la filosofia corrente diciamo noi viviamo ancora in una immagine etica in una struttura etica che viene dal monoteismo ebraico cristiano che è una cultura officiale imponente e in questa cultura religiosa hai un giudizio morale perché hai una liste in Rossini questa differenza non esiste e la cosa meravigliosa di Rossini è che si può partire dall'edonismo da un edonismo vero facile umano simple e arrivare alla grande trascendenza e per a me trascendenza quiere decir religiosità la religiosità è trascendenza è bisogno necessità di trascendenza è come dire tendere tendere ricerca e Rossini arriva alla trascendenza partendo e non rinnegando non rinunziando non giudicando malo lo che è invece edonistico lo schiacarno questo è una specie libertino spirituale è una visione che è fuori della cultura ofiziale che non si imposa la chiesa catolica o il monoteismo o il hebraico catolico e questo per a me è molto moderno se deve lavorare in montagna insomma partire da un discurso che si va molto lontano è per dire che per a me Rossini non è solo un gran músico è un personaggio importante anche da un punto di vista della comunicazione umana e come teatrante per esempio sul teatro dell'absurdo sul teatro che apparentemente tiene un sentito molto particolare perché non sono hombres non sono dios non sono eroi non sono tutto è una forma ma ma te dar un espacio all'immaginazione alla cultura ma tu sei e ma incontra immagini in Rossini e naturalmente l'interprete ma culto e ma apassionato può soffrire dentro di questa musica dentro di queste immagini una personalità immensa e creare Rossini può essere un musico più aburrido più artificiale più meccanico o può essere un trasformatore che ti darà una carga che difficilmente la incontraz in altri compositori e in altre musica e questo lo notas perché quando hai una grande esocuzione Rossini soprattutto i grandi cantanti Rossini vince o perde sul parco escenico la responsabilità dei cantanti è molto grande più grande che in altre opera la voce è importante ma non conta tanto come conta l'intelligenza e la capacità di fantasia per questo la tecnica per avere molti colori una paletta di color che consente di poter sottolineare e cercare mille fumature di sentimento non hai psicologia nei personaggi di Rossini nella musica di Rossini non hai psicologia non hai sviluppo psicologico come non hai sviluppo musicale lo sistema dei musichieri non si sviluppano sono demasiado corti demasiado poco interessanti si ripiten si contraponen si creano continuamente però non hai lo sviluppo e l'indomismo manca fatto lo sviluppo psicologico dove sta questo chiaro scuro questa ricchezza di colore sta nell'interprete se lo puoi ottenere e soprattutto l'arma che l'interprete tiene a sua disposizione e che è questa libertà riduzionale che è pura energia che è una continua creazione monofuente di energia che se tu utilizzas e poi questa continua capacità di trasfigurare lo che ha non guardare che ho una scala io tengo la forza che questa scala te la trasformo in un pugnale che ti mata o in una dulzura che è una carezza che ti hai la misma scala può essere la massa erotica o la massa drammatica è una scala il simonismo non è nada ma questa capacità dell'interprete rossignano è impagabile naturalmente deve apprenderla a utilizzarla e questo si deve utilizzare questo è il virtù di simon rossignano maestro uff fammono salve es che non voglio fare una lezione es che voglio explicar por che io miro perdendo anni e anni di vita detras di questo personaggio meraviglioso e desconocido e impossibile di conoscere si io ti ho faccio una pregunta molto trivial sobre Rossini però dato che sta nella sala Carmen Lafon che hizo un meraviglioso barbero di Sevilla di referenza e che è della Academia delle Buenze Letras di Sevilla e che Sevilla sta molto metida nel corazon rossignano esa opera che sempre si non acordiamo tutti al pensare in Rossini il barbero è Sevilla come situa il barbero di Sevilla devo dire è una delle opere misteriose ma difficile non è la mia preferita devo dire però è la più emblematica in un certo sentido perché la comission di generos che Rossini suele usare per esempio la comica significativa che vuole dire questa comicità abstracta che nel barbiere di Sevilla non entra molto il problema del barbiere di Sevilla è che Rossini si enfrenta con un testo letterario molto importante questo non è una trama una traccia da riempire con la musica è già una storia una storia ben contata che tiene personaggi di verità e Rossini già con realismo però devo dire il primo atto del barbiere può essere una comedia di carattere e devo dire che Figaro ha sua personalità che Alma Viva ha sua personalità Rosina ha sua personalità però quando arriva la necessità del concertato total che tutti devono cantare con il cuore e per esempio i personaggi perdono la personalità propria e diventano enorme otra vez una tracione total convivire il realismo della storia la psicologia diciamo antes dicevamo che Rossini non tiene possibilità di colorazione psicologica come si può musicare un barbiere di Sivignia che i personaggi tiene una dimensione psicologica enorme grazie a Bumarchè naturalmente e Sterbini che mantenia molto dell'espirito e della letra di Bumarchè quindi il problema del barbiere è che sempre si incontra tu deseas una comedia divertente ma una comedia di Moliere una comedia importante però dopo passa il secondo atto e comincia ad arrivare il travestito la storia del malato tu sei malato eccetera eccetera gialla come morto quindi vamos nella situazione totale come convivere il realismo dei personaggi l'importanza del testo con l'astrazione rossiniana questo è un barbiere quindi devo dire che in mia vita sia solo un barbiere di Siviglia che mi satisfò fino alla fine e mi dispiace anche qui devo citare una persona che sta qui che pare che non era previsto Carmen Laffont Carmen Laffont non spero la scenografia e il dettaglio di un barbiere di Siviglia che ha Simos in Siviglia hace non so 15 anni non so quanti 12 anni sono quanti anni fantastica su una base realistica non un barbiere di fantasia di creatività alla Dario Fo ma di un realismo poetico talmente niente di sfumatura quello che è veramente la prima che non sentia il contrasto tra la commedia e la farza che normalmente è una misura un equilibrio molto difficile da conseguire e questo barbiere si alzia solmante a Siviglia e poi alla Corugna una vez e non so se Carmen non mi ricordo se è girato ancora ma è una lastima perché era un barbiere veramente storico lo dico non perché siamo in Spagna ma veramente è la prima vez che il barbiere aveva un sentito compiuto dalla prima nota alla ultima e sempre lo dico sempre lo scrivo sempre lo ricordo e sempre mi sorprende come un fenomeno di questo tipo che io abbastanza non dico nel silenzio perché il suo tempo fu apprezzato ma dovrei facerci storia come si dice e non lo facia almeno al final di questo me voy a salir con gran dolor di Rossini e te voy a revelare due operazioni che io se che a ti 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 gustano molto per che non dico le operazioni che è la madre il risultato la energia di tutta una storia dell'opera è già la incontrazione e la hipoteca noi non sappiamo bene quina è scritta se Monteverdi o quanto di Monteverdi hai e quanto hai dei cavalli e quanto hai di altri compositori non si sape il milagro è del momento è frutto di una cultura di una cultura laica di una cultura libera di una cultura che era un po' in contraddizione con l'officialità del suo tempo ed era una cultura di libertà dove anche lì c'era un giudizio morale alla Rossini che non esistia un giudizio morale Nerone Popea Seneca forse ma anche Seneca sì anche Seneca tenia su alla Machiavelli tenia su limite interessante comunque la incontrazione europea è la madre di tutte le opere credo la madre questa non è un'opera un fenomeno a parte non si può accostare l'opera sin conoscere e praticare e studiare l'incontrazione europea per me è un testo e fasta è l'estrema conseguenza è l'ideale matrimonio entre palabra e musica se uno mi dice ma perché una palabra necessita musica per no forse non necessita però quando tu esclusi una palabra con con una musica come dire intimamente collettata diventa come una specie di proiezione insomma voglio dire tu capisci perché esiste l'opera perché verdaderamente anche una la palabra importante con una musica importante può doblar o aumentare il significato della musica che anche i compositori moderni sono importanti mi dice Pablo non so spiegare la razione di questo ancora si occupa lui scrive io muchas operas perché con la difficoltà che tiene oggi a rappresentarla perché segue componente della musica è il che è tan grande nella musica sinfonica e tenia riconoscimenti enormi eppure perdia molto di suo tempo scrivendo operas preguntiamo a perché ancora un compositore moderno tan culto tan importante tan esigente sente ancora la necessità o perlomeno l'importanza di scrivere operas se non si spiega questo si risponde molto meglio alla tua domanda tu preganta che non la mia esplicazione e puoi spiegarlo molto meglio che noi spiegarlo Maestro César, y yo soy un apólico, que creo que me conozco la misa un poco. Es muy sencillo. Yo desde que empecé a componer hace ya un cierto número de años, siempre tenía la obsesión, la impresión más que nada, de que nuestra lengua, el castellano, no había sido valorada en todas sus dimensiones, en sus relaciones con la música. Eso no había sido así en el primer periodo, cuando la gran música española, siglo XVI, XVII, más o menos, principios del XVIII, sí hay un diálogo muy profundo, pero a lo largo de todo el siglo XIX, ese diálogo se hace naturalmente, de todo desconocido de lo que es la zarzuela, pero la zarzuela nos da un paso más allá de lo que pudiésemos llamar la música popularizada, basada fundamentalmente en una visión un tanto distorsionada del pueblo, distorsionada para facilitarlo, para facilitarlo a un determinado público que no tenía la cabeza para la política, que no quería tener ningún problema. Entonces yo pensaba no crearle problemas al público, sino simplemente decir que España tiene otras dimensiones que no la que nos puede dar los libretos y la música que nos acompaña de la música. Y por otra parte, también otra cosa, la zarzuela que se puede llamar zarzuela grande, era un fusilamiento distinguido de lo que estaba sucediendo en la ópera italiana por una parte y la ópera francesa por una parte. Esto a mí me molestaba por un momento. Y tengo que decir que yo he sido fiel escuchador de las tarzuelas desde que tenía seis años, y lo repito, ¿verdad?, en el Madrid sitiado, o así, tuve la oportunidad de ver allí, al generar mi aja que defendía Madrid, de la que no sabe, ¿verdad? Y que, bueno, yo en la casa no había gran cosa que comer, y como a mí yo quería, me gustaba muchísimo la música, desde que tengo uso de razón, si es que lo tengo ahora, ¿verdad?, pues bien, me llevaban, me llevaban a entretener el empleado de Teatros Alcalá, que estaba al lado de casa, nosotros vivíamos en la calle de Velázquez, ¿verdad? Bien, o sea, hablo desde una persona que ha absorbido esa cultura desde el centro y que, en un momento determinado, la he encontrado con perdón, con perdón de todas las personas presentes y muchísimas ausentes, corta, le dé una respuesta a este diálogo entre la música y la palabra que a mí personalmente me venía muy estrecha. Yo, por otro lado, tuve la suerte de conocer algunos poetas importantes cuando yo era muy joven, tendría 18 o 19 años, conocía a Gerardo Río o a Vicente Alexandre, etcétera, etcétera, una casualidad, pero hay que decirlo, y me enseñaron un castellano distinto, un castellano distinto ante don Ricardo de la Vega y, bueno, eso fue para mí un aplicante al que no tenía más rodeo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, una última pregunta ya y terminamos. Carmen, ¿te animas? Te damos una pregunta y una pregunta nada más le hago y luego tú cierras el acto. Vale, una última pregunta, Alberto, volvemos a Rossini, si es que no tenemos remedio. Nos hablas un poco de los pecadillos de vejez, no de tus pecadillos de vejez, que ya se han salido antes los pecadillos de juventud con todas las cosas que tenías, de los pecados de vejez de Rossini, como última obra así del autor. Sí, es que, la primera pregunta, ¿por qué escribía Rossini este peche de vejez? ¿Por sí mismo? ¿Por explicar a nosotros las profundas razones de su silencio, de su renuncia? Pero un músico, un músico nato para escribir música, e Rossini dimostró que era nato para escribir música, y tiene un éxito extraordinario. Yo creo que ese es el primer músico de la historia, que era muy rico, un montón de dinero como compositor, pero creo que ese es el primer músico, entonces tenía todo el honor y su fortuna todo. Renunciar a todo eso creo que va a costar mucho. Y no es renunciar por 5, 6, 8, 10 años, 40, 39 años de silencio, 39 años de silencio apparente, porque, por dignidad, no sé cuál es otro de los misteriosos de los silencios, nunca nos explicó, nunca habló de su silencio, nunca dijo por maldita, porque no, por razones, nunca dijo la razón, la verdad, la verdad, la su silencio, pero escribía estos misteriosos peche de vejez. Una gran cantidad de estos peche de esta composición tiene un texto muy emblemático. Mi lagneró taccendo, como traducimos mejor te, mi lagneró taccendo, de la miya sorte amara, como se traduce meglio, me, 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 me lamentaré cagliado, si, de la miya amarga suerte, etc., 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 etc. Y esto lo musicó decenas, decenas de veces, como un light motif, bastante impresionante. Y nunca habló de su silencio, Pero no es solo en 1800, los pescadores de Vies comentaban, era un comentario cotidiano a lo que pasaba alrededor, a la música contemporánea, a los jóvenes que estaban escuchando, a los nuevos composidores, también una crítica un poco a la sociedad, no solo la sociedad musical, la sociedad polemica. Rossini es tan misterioso que nunca se podía decir si era un hombre tradicionalista, conservador, revolucionario, nunca se sabe, patriotico, amico, no, un misterio. L'unica cosa que se sabía es que no era creente, pero no era creente, pero la única composición importante que hacía en su silencio era para las composiciones religiosas, como la primera, como los estaban matos. Escrive esta música en un sentido religioso de no credente. Creo decir, hay una religiosidad enorme, porque hay un bisogno de trascendencia, una aspiración a un maestrario extraordinario de un no credente. Esto es ancora muy moderno. Dicen que es teatral, como Verdi, que era un no credente y que hacía una maestra estupenda. Pero teatral puede ser, pero teatral no significa que su teatro es la humanidad. Entonces, teatral quiere decir humano. No es un misticismo. Los mensajes verdaderos y importantes de la opción de Vies son los tabernáteres y la opción de Vies son muy enigmáticas. Y después, una mirada de composiciones que van con títulos muy stranos, con títulos muy... Ya, por si miras, son un interrogativo, un misterio. Los títulos que... Nosotros hablamos siempre de Satie, Eric Satie, etc. Marcosini, antes de Satie, hacía de títulos increíbles, misteriosos, enigmáticos. Por supuesto, dentro de estos pescitos de Vies no hay gran música, acertada, por supuesto, Stabat, Títulos, y algunas páginas verdaderamente importantes de la música. Pero lo que es importante es que nos explica, por supuesto, el tormento, el misterio de este silencio rosinano, que es realmente difícil de justificar. Sí, no estaba en consonancia con su tiempo, etc. Pero yo creo que es fundamental. Si Rosini no escribe más, quiere decir que su música es vieja, que su música no tiene sentido de sopravvivir. Si no, en el barrio de Sevilla, es esto que es un poco alegre, alegría, 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 pero todo el resto es demasiado... Y si no, es un silencio causado, no por ser antiguo, pero por ser demasiado moderno. Esto me parece indicativo e importante. Forse la llave de este misterio, o al menos uno que puede ayudarlo un poco más, está en el Pesce de Vies. Carmen? No, 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 no. ¿No la puedo estar? ¿Te has pasado algo de nuevo? No, 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 estoy contento porque después de explicar que tú eres la grande... Esa es una cuanto a la esperanza del festival de estas deuces. No, no, pero sin ochesto, sin piano, sin nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!